La comisión directiva encabezada por el presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, junto con los encargados del proyecto arquitectónico Ciudad Alfaro, hicieron un recorrido este martes por la mañana por las obras que están en construcción. La edificación que albergará las oficinas de los asambleístas estará lista en los próximos días, anunció Acosta. Acosta.